Primero que todo feliz de estar acá, feliz de recibir este cálido abrazo, esta bienvenida tan bonita, poder regresar aquí a Lima y ser parte de un evento tan importante. Estoy feliz de que sea aquí en Perú, estoy feliz de que podemos hablar y cantar en nuestro idioma. Estoy honrado de acompañar a grandes artistas nacionales que serán parte de estos juegos y de yo poder ponerle mi toque rítmico y romántico. Podré conocer al maestro Juan Diego, me emociona mucho, no he tenido el placer de conocerlo en persona, así que me emociona mucho no tan solo poder cantar el viernes, sino poder estar aquí esta semana entera y hacer un sinnúmero de eventos hasta llegar al viernes. La mejor pausa que pude tener de mi gira es poder estar aquí. Yo nací en Puerto Rico y el deporte que me crié jugando fue el béisbol. Entonces yo quería, en mi mente quería ser un béisbolista profesional, pero me di cuenta que la música me iba a ir mejor. Pero me gusta de todo, practico de todo un poco, el básquet y me encanta ver cómo estos jóvenes han estado preparándose y el nivel es muy muy alto, así que me encanta poder apoyar a todos los países. Estamos aquí para celebrar, para apoyar, para sentirnos más unidos que nunca. Y yo me quedo, me quedo con la música, que ahí me va un poquito mejor. Y yo me quedo, me quedo con la música, que ahí me quedo con la música, que ahí me quedo con la música.